Bueno, lo contamos ayer más baloncesto. El Club Baloncesto Canarias tiene nuevo nombre. Después de tres temporadas se despide de la marca Lenovo y pasa a llamarse La Laguna Tenerife. Un acuerdo por tres años prorrogable a dos que se ha presentado esta mañana. Se abre un nuevo capítulo en la historia del club que ha recibido el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de La Laguna para cambiar la subvención que recibían hasta ahora de 475 mil euros por un contrato de patrocinio con el que aportarán en total un millón y medio de euros por cada temporada. El consistorio, Lagunero y El Cabildo de Tenerife se convierten así ahora en sus dos principales patrocinadores. Nosotros somos un vehículo para ingresar más dinero al municipio para el retorno. Y eso es lo importante para que los ciudadanos estén satisfechos de esto y nadie en duda que con dinero público se mantenga un equipo profesional. El retorno que ha sido brutal en los años anteriores ya no se va a ir a una multinacional o a una empresa turística sino se va a quedar aquí en el municipio y en la isla.